¡Ay, mis queridos hijitos! Papi, ¿cómo nos encontraste? Ah, Loki. Pach, quietos. Ah, Rolly, mi querido gordito. Papi, ¿me trajiste algo de comer? ¿Están todos? ¿Están los 15? Ahora somos más. Somos 99. ¿Eh? ¿Qué? No, 99. ¿Pero de dónde salieron? ¿Para qué querría Cruella tantos? Nos quería convertir en abrigos de piel. No es posible. Sí, mi coronel, abrigos de piel de dálmata. ¿No abrigos de dálmata? Eso no lo creo, Tebs. Pero es verdad, mi coronel. Horacio y Gaspar iban a matarnos y a despellejarnos. Es una bruja o el demonio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que regresar a Londres, querida. ¿Y nuestros compañeros, papi? ¿Qué harán ellos? Perdi, nos los llevaremos a casa. A todos. Roger y Anita los aceptarán. Mi coronel, hay luces en el camino. Es un camión que viene hacia acá. Son los bandidos Horacio y Gaspar que siguen nuestras huellas. Sargento, somos más que el enemigo. Cuando yo dé la señal de ataque, atacaremos. Perdóname, mi coronel, pero me temo que eso sería desastroso. ¿Y usted cree eso, sargento? Tiene razón, señor. Es mejor que corramos. Salgan por atrás y crucen el prado. Gracias, sargento. Coronel, capitán. Que Dios los bendiga. ¿Cómo podremos pagarles lo que han hecho? Pepe, no es nada. Solo cumplimos con la ordenanza. Sí, mi coronel. Rutina. Pero márchense. Aquí vienen ya. Vamos, chicos. Pronto. Buena suerte a todos. Sí, mucha. Y no teman. Nosotros detendremos al enemigo hasta morir. ¿Y este peludo quién es? Vamos, deja pasarse, gato. O te voy a despeinar con este fierro. Oye, no están aquí, Gaspar. Sí están. Por aquí deben estar escondiéndose. Dame un fósforo. Vamos a quemar los vivos. Listo, capitán. Listo. Apónten. Fuego uno. Fuego dos. Por allí se fueron esos canallas. Vamos, Horacio, al camión. Les saldremos al atajo. Tienen que estar por aquí, en algún lado. Gaspar, estoy pensando. No pienses, Horacio. ¿Y si se fueron por el río congelado para no dejar huellas? Ah, Horacio, si serás idiota. Los perros no son tan listos. No hay nadie, querida. Ya se fueron. Los despistamos. ¿Verdad, papi? Y ni nos vieron, ¿verdad? ¡Shh! ¡Más, mío! ¡Shh! ¡Ay! ¡Que me disparan los pies! ¿Por qué no caminamos por la nieve? Porque no podemos dejar huellas, hijito.